Heroínas y héroes de la guerra contra el COVID-19. Nuestro reconocimiento a los ingenieros, arquitectos y personal que trabajan en las obras públicas. A los médicos, enfermeras, enfermeros, policías, bomberos, socorristas, paramédicos, personal de mantenimiento, de limpieza y de farmacias. Su trabajo no se detuvo en esta pandemia. Y hoy queremos agradecer a todo el personal de campo por su entrega y compromiso como servidores públicos. Unidos somos Grandeza. Grandeza de México. Gobierno del Estado. ¡Gracias!